Hola, hola. Me acaban de vacunar y traigo ojos de marihuana, además de que me siento mal, pero eso no me va a impedir contarles una historia sobre Marie Curie. Ella fue, después de la muerte de su esposo, acusada horriblemente de adulterio con Paul Langevin, uno de los amigos del matrimonio. En realidad esto se ha vuelto un misterio porque hay quienes dicen que sí tuvieron un amorío, otros dicen que no. Pero lo importante de este dato no es tanto el rumor o el chisme, sino el escarnio social al que Marie se enfrentó. La sociedad la condenó y la trató tan mal al grado de que tuvo que irse de su propia casa para refugiarse en casa de unos amigos. Pobre Marie, eso de que la gente juzgue sin saber es realmente algo nefasto. Pero bueno, si quieren conocer más de este podcast, los invito a escucharlo en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras plataformas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!